... Fue abatido por las fuerzas de defensa israelíes el subcomandante de la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah identificado como Ali Abdel Hassam Naim. En una operación con drones realizada este viernes en la mañana, hora local, el terrorista fue alcanzado mientras conducía un coche. Según un comunicado del ejército, Ali era considerado un importante centro de conocimiento en la organización, además de ser líder en el campo de lanzamiento de cohetes de alto peso y trabajó para planificar y operar lanzadores hacia la retaguardia de Israel. Por cierto, Israel se ha comprometido a facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, esto luego de que la Corte Internacional de Justicia le ordenara tomar medidas necesarias y efectivas para abordar la hambruna en la franja y además garantizar sin demora el suministro de alimentos básicos, porque la vida de los palestinos en el lugar está empeorando. A través del Ministerio de Exteriores, Israel asegura que no impone limitaciones a la ayuda que llega al enclave, porque no desea ningún daño a la población civil. Dijo en la red social EX que, como se ha afirmado repetidamente, Israel está comprometido con el derecho internacional, incluso con respecto a permitir y facilitar la transferencia de ayuda humanitaria esencial a la población civil que aún continúa en la franja de Gaza. Dos reclusos muertos y cuatro heridos es el saldo que deja un nuevo motín en una cárcel regional de Guayaquil, esto en Ecuador. Este suceso se da a pesar de que la cárcel está bajo el control de las Fuerzas Armadas y la Policía y de que aún está vigente en el país el estado de excepción por la violencia de los grupos ilegales. Según el general Víctor Herrera, comandante de la Policía de la Zona 8 que incluye a Guayaquil, en esa cárcel predominan los reclusos pertenecientes a la denominada banda de los Choneros, liderada por el capo del narcotráfico Adolfo Macías, alia Fito, quien se fugó de esa prisión en enero. Los reos generaron la revuelta el miércoles en la noche porque dicen estar inconformes con la presencia policial y militar en el lugar. Las autoridades retomaron el control este jueves, se encuentran en la verificación de la situación de los heridos e investigación si los presos murieron por heridas de armas de fuego o blancas. El amotinamiento comenzó con la quema de colchones en medio de gritos y aparentes detonaciones de armas de fuego. Y la situación en Haití sigue tensa. Ahora, el líder criminal conocido como Barbecue, a quien se le atribuyen todos los sucesos de la isla, amenazó a la comunidad internacional. Además, está solicitando un nuevo plan que detalle el futuro del país, el cual dijo, tomará como única medida para resolver la grave crisis de violencia en Haití, donde las bandas de delincuentes tienen el control de gran parte de Puerto Príncipe y sus alrededores. Barbecue dijo en una entrevista que respeta a la comunidad internacional, pero no son representantes de las necesidades de la gente y solo le permiten a los políticos oligarcas corruptos que sigan controlando el país. Advirtió también que los días venideros van a traer consigo cosas peores de las que hay ahora. En lo que se puede llamar una advertencia, ¿no? Recuerdo que todas estas informaciones usted las puede ver más ampliadas en las redes sociales de EBTV y también en nuestro sitio web ebtv.online. ¡Gracias!